Dena loca, me tiene loco en la cabeza Cuando me tocas, siento que todo está bien Pero en verdad yo no sé, si tú lo sientes también Entonces quiero saber por qué Desde que te vi, yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre la prende a candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Ay, baby, yo te quiero Es mentira todo lo que te dijeron Sabes que mi amor por ti es verdadero Yo te estoy fiel, nena, yo te estoy sincero Juro que yo hago de todo pa' ti Como rábame todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Juro que yo hago de todo pa' ti Como rábame todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Desde que te vi, yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre la prende a candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Yo no sé cómo lo hace Baby, déjame ser el que te complace En mi mente corriendo a base Me quedo contigo Me quedo contigo, pase lo que pase Baby, espero que me ames Me tiene volando en el cielo como las aves Ey, en el pan binanes Todo un montón de años lejos Juro que yo hago de todo pa' ti Como rábame todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Nena loca Me tiene loco en la cabeza Cuando me tocas Siento que todo está bien Pero en verdad yo no sé Si tú lo sientes también Entonces quiero saber ¿Por qué? Desde que te vi Yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre la prende a candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Porque tú siempre la prende a candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena No sé lo que me está pasando No sé lo que me está pasando No tiene nada No sé Ella es mi motivation Corre base en mi mente como vapor Baby, yo te soy fiel como Jacob Dígame, yes Baby, don't say no than no Te daría un beso, dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor Te daría un beso, dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor No le pare, no le pare, no le pare yo No le pare, no le pare, no le pare yo Oye mami no le pare, vamos a hacer que esta vida sea una vida inolvidable Digan lo que digan ya tú sabes, que si estamos juntos los dos no hay nadie que nos pare Tú eres mi favorita, dame un chance en la primera cita Yo creo que tú seas mi señorita, baby No hay nadie más bonita, imaginando Tu boquita en la mía, baby sería un sueño Que no, pero si fuera real mi amor Imaginando, eh oh Tu boquita en la mía, baby sería un sueño Que no, pero si fuera real mi amor Te daría un beso, dos besos, tres besos Solo vive el momento conmigo, mi amor Te daría un beso, tres besos, solo vive el momento conmigo, mi amor Solo conmigo No le pare, no le pare, no le pare yo No le pare, no le pare, no le pare yo Cuando estás conmigo, como te lo explico Siento que tu abrazo me protege contra el frío Cuando estás conmigo, cuando estoy contigo Yo siento que nos une al destino Te daría un beso, dos besos, tres besos, solo vive el momento conmigo, mi amor Te daría un beso, dos besos, tres besos, solo vive el momento conmigo, mi amor Solo conmigo No le pare, no le pare, no le pare yo No le pare, no le pare, no le pare yo No le pare, no le pare, no le pare yo No le pare, no le pare, no le pare, no le pare Me dice que lo quiere tocar, sé que yo te quiero tocar Me dice que me quiere amar, solamente quiere jugar Me dice que lo quiere tocar, sé que yo te quiero tocar Me dice que me quiere amar, solamente quiere jugar Sé que dice tengo aprendida, sé que dice gusta esta vida Superando todo lo que sea, este es mi nuevo melodía Esa pala corta me encantó, ese balón no me encendió Cómo me lo mueves con sabor, mami mejor dame de tu amor Cuando yo te vi de vestir, te fuiste pa' mí, te tuve que abrir Cuando yo te vi de vestir, te fuiste pa' mí, te tuve que abrir Sé que estás hablando mal de mí, porque superamos mal de ti Esto es moda vida en la nueva, ahora la controla a mi manera Me dice que lo quiere tocar, sé que yo te quiero tocar Me dice que me quiere amar, solamente quiere jugar Me dice que lo quiere tocar, sé que lo quiere tocar Me dice que me quiere amar, solamente quiere jugar Sé que están hablando mal de mí, porque superamos mal de ti Esto es moda vida en la nueva, ahora la controla a mi manera Sé que sé que estoy hablando mal de mí, porque superamos mal de ti Esto es moda vida en la nueva, ahora la controla a mi manera Si enseguida amamos, siempre controlando Si enseguida amamos, siempre controlando Me dice que lo quiere tocar, sé que tú te quieres tocar Me dice que me quiere amar, solamente quiere jugar Me dice que lo quiere tocar, sé que tú te quieres tocar Me dice que lo quiere tocar, sé que tú te quieres tocar Me dice que lo quiere tocar, sé que tú te quieres tocar Me dice que lo quiere tocar, sé que tú te quieres tocar Me dice que lo quiere tocar, sé que tú te quieres tocar Me dice que lo quiere tocar, sé que tú te quieres tocar Me dice que lo quiere tocar, sé que tú te quieres tocar Me dice que lo quiere tocar, sé que tú te quieres tocar Me dice que lo quiere tocar, sé que tú te quieres tocar Me dice que lo quiere tocar, sé que yo te quiero tocar Me dice que lo quiere tocar, sé que yo te quiero tocar Que me quieren amar Solamente quieren jugar